Suspensión, porque eso es lo que ocurre en nuestro país, lamentablemente, que algún funcionario político, funcionario público en general, comete un acto que viola los derechos o un acto que no corresponde a sus funciones, que puede incidir en aprovechamiento de su poder, en abuso de poder, para hacer ese tipo de cosas. Y lo que hacen las autoridades es remover a la persona del cargo y eso se olvida, y ya, felices todos, eso se olvida. Pero bueno, vamos a ver que no pase de esa manera. Vamos a pasar con la siguiente información, y es dando continuidad a lo que ha ocurrido de parte del Ministerio Público de la República Dominicana, la última operación, la operación coral, que bueno, ahí tenemos unas declaraciones de la Coordinadora de Digitación de la Procuraduría Especializada en Contra de la Corrupción Administrativa, PEPCA, la señora Mónica Ortiz, que el pasado lunes se entregó la solicitud de medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentra, o bueno, ya está en proceso de traslado realmente, la pastora Rosy Guzmán, igualmente el general Adam Cáceres, quien era el jefe de seguridad del expresidente de la República, el señor Danilo Medina Sánchez. Y han salido tantas noticias en torno a estas dos figuras, como el hecho de que este general, que bueno, es un próspero empresario, resultó ser un próspero empresario, y en el transcurso de los ocho años de gestión gubernamental, los dos periodos de Danilo Medina, este señor manejó más de tres mil millones de pesos, según se encuentra establecido en los distintos expedientes, en el caso de la pastora, que sirvió, según el Ministerio Público, como testaferra para algunas empresas de este señor, resulta ser ahora que la pastora que era pastora ya no es pastora, un trabalengua ahí, pero ha dicho el Concilio Evangélico de la República Dominicana que esta señora no pertenece a ninguna organización de evangelizadores, no sé, entonces está un poquito sospechosa la cosa, el señor bendice mucho, no sé si haya sido tan suertudo en ese sentido, pero vamos a escuchar las declaraciones que ha dicho la señora Mónica Ortiz al momento de entregar el expediente el que busca la medida de coerción. El Ministerio Público ha presentado en este momento, en el caso de la instrucción de detención permanente, la medida de coerción del caso denominado Coral, este caso como ustedes conocen, están implicados una serie de personas, incluyendo a Adam Cáceres, que es el encargado de la seguridad del presidente Daniel Medina, del cuerpo delante de la seguridad del presidente Daniel Medina, así como Rosy Guzmán, la pastora, y otras personas que están encartadas. El Ministerio Público ha presentado una medida que consta de más de 200 páginas en el que estamos poniendo todos los elementos probatorios, que todo este equipo se ha pasado meses recabando para poder presentar una medida fuerte y con toda la contundencia para obtener la prisión preventiva, que es la medida que hemos solicitado a todos los imputados en el proceso. El Ministerio Público había dicho que se trata de la primera etapa de la operación Coral. ¿Por qué primera etapa? ¿Es que van a seguir apresando más personas? No dudamos que en el transcurso de las investigaciones, que ahora es que inician los plazos, que ahora se abren, pues estén más personas implicadas y se irán sometiendo, pues según vayamos encontrando los elementos que los... ¿Cuáles fueron los bienes que en Cataluña se acabaron de bienes? ¿Y de cuántos millones se está hablando? No podemos dar un monto ahora mismo, porque como les dije, luego de la realización de todos los allanamientos simultáneos, que como ustedes pudieron presenciar, se realizaron durante el fin de semana, hemos decomisado una cantidad de bienes importantes, bienes... Bueno, estuvimos escuchando parte de las declaraciones, por asunto de tiempo no vamos a poder ponerla extendida, pero prácticamente la síntesis de todo es que hay una primera etapa de esta operación coral, de hecho ya hay nombres rodando de ex-generales o ex-pertenecientes a las fuerzas catrenses, específicamente la Policía Nacional, que están involucrados de algún... Yo creo que hay otro pulpo, este es el pulpo 2.0 de Alexis Medina. Sí, pero Veloz, Veloz, ¿me escucha? Sí. No obstante, hay involucrados algunos generales activos en la operación Caracol. Coral. Coral, sí. No sé si tenemos tiempo, pero tenemos una información de último minuto, que los médicos, principalmente un grupo de médicos del Centro Médico del Siglo XXI y otros centros de salud a nivel nacional, están hoy, en el día de hoy, llamando a protesta, a huelga, por el tema de los abusos de las ARS. Señores, esto es increíble, esto, las ARS están, están drenando nuestro sistema de salud y en medio de esta pandemia hemos visto la desfachate que tienen los capitalistas de las ARS. Lo primero es que están explotando a nosotros, los ciudadanos, con el tema de nuestros fondos, pero también el tema de los mismos médicos. ¿Tú sabes cuánto paga un ARS promedio a un médico, a un profesional, que se pasa toda su vida estudiando? 300 pesos. ¡Wow! 300, 500 y 600 pesos por consulta, mientras que la ARS se lleva 1.000 y pico pesos por consulta. Esto es un abuso, porque las ARS son comerciantes del dinero. El profesional de la salud, él es protagonista. Sin un médico, no hay sistema de salud. Entonces, las ARS tienen que aprovechar los legisladores de este nuevo código y revisar, revisar el tema de las ARS. Ahora es que Botello, con el tema de las ARS, que está relacionada con las ARS, porque es un mismo núcleo, está tomando razón el tema del 30%, porque es que es un abuso que están cometiendo las ARS, las AFP, con el pueblo dominicano. Los legisladores son los que tienen que ponerse los pantalones, no es el presidente. Son los legisladores, como lo dijo el senador ayer, que el presidente es el ejecutivo, el legislativo. Pero lo que legisla, el poder legislativo, que son los congresistas, los diputados y senadores, son los que tienen que ventar por su pueblo. Y esto es un abuso, entonces tienen que aprovechar este nuevo código a ver cómo regularizar de una forma que esté contemplado en nuestro código el abuso que están haciendo con nosotros, si es que cabe en algún capte el tema de las ARS y de la misma AFP. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, filial Provincia Duarte, señor director. Gracias por ver el video. Esta protesta se está cumpliendo en un 100% en toda la provincia de Duarte, al igual que en La Vega y en Puerto Plata. Hemos estado dando seguimiento con nuestros colegas y exhortamos a que nos mantengamos firmes frente a esta lucha contra las ARS, por el abuso que tiene contra lo que es el sector médico y los centros privados. Doctor, ¿cuáles son unos de sus anuncios actualmente? Como acaba de expresar el presidente de la filial de Duarte, Bonilla, el paro ha sido acatado en un 100%. Quienes se frotaban las manos pensando que esto iba a fracasar, se equivocaron. Aquí está el Colegio Médico Dominicano y aquí estamos los médicos firmes y decididos de llevar esta lucha hasta la última que se ha hecho. Hasta ARS y el Consejo Nacional de Seguridad Social. Que no se crucen de manos, que nosotros no nos vamos a detener, que esto va a seguir, caiga quien caiga, vamos a continuar. Bueno, estuvimos escuchando, ese señor es el presidente del Colegio Médico Dominicano, el señor Waldo Ariel Suero, que estaba aquí por la provincia. Es realmente un abuso, realmente un horrible abuso de parte de las ARS. Gracias.